Y en caso de Loan hay un día importante hoy, hay declaraciones urgentes, ahí está Sergio Farella en Goya. Sergio, ¿qué está pasando ahora? Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, están los hermanos de Loan desde muy temprano, te diría, 9, 9 y cuarto de la mañana que han ingresado aquí a este juzgado federal. Son 5 los hermanos que declaran hoy, ese es el cronograma al menos que está establecido, después va variando porque, fíjate vos, recién está declarando el segundo de los hermanos Mariano y hay toda una expectativa con la declaración de Mariano. Por estas horas hay dos cosas que están sobrevolando en torno a la familia, desde ayer que lo introdujo la mamá de Loan, María, Mariano Guerra, que tiene que ver con una supuesta interna familiar. La interna viene dada por lado de Benítez y Laudelina, dos de los detenidos son los tíos de Loan. Y a partir de una conversación, ahí hay una diferencia entre lo que dice la mamá de Loan y entre lo que dice la tía de Loan. La mamá habla de seis meses atrás, la tía habla de dos o tres años atrás. Donde, producto de una interna familiar, por la disputa del campo de Catalina, la abuela de Loan, que viene a declarar mañana aquí a este juzgado, por ver quién se queda con ese campo. Vos sabés que lo que ha declarado ayer José Peña, el papá de Loan, que siempre cuando se armaban las reuniones entre la abuela Catalina, Laudelina y otros hermanos, a él lo dejaban de lado, como que a espaldas suyas hablaban sobre a quién le quedaría ese terreno, cómo se lo dividirían. Bueno, todo eso es lo que dio detalladamente José. José, sumado a esto, después vino María, y María dice, yo escuché, mejor dicho, me comentaron hace seis meses, cuando Benítez, producto de esta disputa del terreno, le dijo a su mujer, a Laudelina, les vamos a pegar donde más le duele, a la familia de Loan. Y ahora esto se vincula con la desaparición de Loan. Lo sabía hace seis meses atrás, claro, no le dio importancia. Ahí, mira, Sergio, estamos viendo... Exactamente, sobre eso está indagando la justicia. Estamos viendo precisamente la declaración de María Noguera, la mamá de Loan, lo que vos no decís, exactamente en estos términos. Un día escuché una conversación por el tema del campo, Benítez se enojó y le dijo a Laudelina, dejále nomás, le vamos a castigar donde más le duele. Esto es lo que nos contabas recién, ¿no? Sí, efectivamente, eso lo declaró María ayer. La tía de Loan, que es Eferina, que es hermana de María, suscribe lo mismo. Dice, sí, yo también sé eso, hay una diferencia de tiempo, ella dice hace dos o tres años atrás, pero dijo lo mismo. Así que esto es lo que está sobrevolando hoy. Incluso, te digo, las defensas, obviamente, hacen su juego, están apostando a eso. Es decir, que el motivo de la desaparición de Loan tiene que ver con las internas familiares. Es una disputa interna, mirá, más de la declaración de María Noguera, que se está conociendo ahora, Macarena y Camila tenían que estar presas, ellas tienen que hablar, haciendo alusión, precisamente, a la hija de Laudelina, ¿no? A Macarena y a Camila, ambas. Tienen que estar presas, ellas tienen que hablar, ¿no? Forma parte de la declaración de María Noguera, de la mamá de Loan. Totalmente, por eso ahora cobró fuerza esta supuesta interna familiar. También hay un tema con el campo de... Algo, evidentemente, viene sucediendo hace años atrás, porque lo que explica José en su declaración es que está enajenado el campo de María, que no está a nombre de ella, que está a nombre de una persona de apellido Ibarola, y que lo pusieron por temor a que se lo saquen. Nunca especificó quién se lo quiere sacar. Aparentemente, la intención de sacárselo viene por el lado de Benítez, es decir, el tío de Loan, el mismo que lo acompañó al Naranjo, y quien hoy está detenido junto a otras seis personas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, sobre eso está indagando la fiscalía y el juzgado, y obviamente los abogados. Claro, y lo que está pasando ahora, precisamente ahí, vamos a repasar lo que dijo el papá de Loan, también la declaración, en la búsqueda no vi a Benítez, Ramírez y Michapi, fue lo que declaró, precisamente, José, ¿no? Otra frase de esa declaración, que duró muchas horas, nos contaba ayer, Benítez y Laudelina conocen bien el campo, otra de las afirmaciones. Por otra parte, el papá de Loan, Benítez me dijo que había ido a buscar a Loan, a los de Paniagua, que era, bueno, el vecino, ¿no? Le pregunté por qué fue hasta ahí... Un vecino, un campo vecino. Claro, que están lejos, aún ahora, ¿no? Esto es lo que dice el papá de Loan, la declaración que estamos conociendo. Benítez estaba asustado, no sabía qué hacer, después me fui para el Naranjal y no lo vi más, dice el papá de Loan. Concentrando todo esto, bueno, en esta relación que vos decís, ¿no? No puede ser que Loan haya ido hasta donde apareció el botín. Es muy lejos y además el lugar es feo, hay alambrados y pastizales. Otra de las frases del papá de Loan, ayer en esta declaración, que duró, como vos nos decías, fue extensa. Más del papá de Loan. Loan no se puede perder, es revivo. Pero si se perdía, se lo iba a encontrar al instante. Otra de las cosas que dice José Peña, el papá de Loan, bueno, como diciendo, alguien se lo llevó, ¿no? La Udelina y Benítez son envidiosos. Ella piensa que es dueña de todo. Sí, decime, Sergio. No, no, que evidentemente apuestan ahí, ¿no? A la Udelina, a la línea de la Udelina, a la línea de Benítez, lo está. Incluso José, en la primera declaración que hubo hoy, dijo que él estima que está involucrado Benítez en la desaparición de Loan. Es quien se lo llevó al naranjo. Claro, acá precisamente una de las frases del papá de Loan, Benítez solo podría haber ido a lo de Paniagua en moto, pero la moto quedó ahí. Otra de las cosas que dice el papá de Loan. Y ahora vamos a ver y compartimos con vos lo que dijo César Peña, al hermano de Loan, ¿no? Que también declaró. ¿Cuándo fue eso? Dale. Eso fue ayer, terminó once y media de la noche, Marcelo. Bien. La Udelina me decía que mi mamá tenía deudas, que por eso se perdió Loan, que estaba embarazada, que capaz ella lo vendió a Loan. Es lo que... Una frase durísima que transmite César Peña, el hermano de Loan, sobre lo que le transmitió la Udelina, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es decir, la familia, al menos íntima de Loan, apunta a Benítez, apunta sobre todo a la Udelina, y está en juego esto. No solamente el terreno de Catalina, sino también los animales, las vacas y otros animales que tiene ella en su campo. Seguro. Bueno, y ahora están declarando otros hermanos en este momento. ¿No? ¿No? Sí, hay otro aspecto, Marce, que está declarando Mariano ahora. Se le va a preguntar, y hay algo que está sobrevolando, y te digo que se va a meter ya de lleno en la causa, que tiene que ver con una suma muy importante. Se habla entre 150 a 170 millones de pesos que recibió Mariano producto de las donaciones. Cuando él viaja a la ciudad de Buenos Aires para visibilizar la búsqueda de Loan, se abre una cuenta de Mercado Pago, llegaron mucho dinero. El abogado que tienen acá, que es Roberto Méndez, ha presentado un escrito, porque la jueza está indagando en las cuentas de cada uno de los integrantes de la familia, y dijo, atención, porque Mariano efectivamente recibió una suma muy importante de dinero. Él no la dice, pero tenemos la información que es entre 150 a 170 millones, y que hubo giros de dinero que están siendo, al menos, investigados por la justicia. Ahora está declarando Mariano, así que seguramente vamos a tener detalles ahora cuando termine esta nueva declaración. Bien, y también... Bien, y también...